Media Telecom Américas Estas son las noticias más importantes para la región. Los dos operadores más grandes de América Latina reportaron sus informes trimestrales. América Móvil reportó que sus ingresos correspondientes al segundo trimestre de 2016 se incrementaron 6.1% con respecto al mismo periodo de 2015. Sin embargo, mayores costos y un desempeño negativo de la unidad mexicana provocaron que su utilidad neta se redujera a 45.2%. América Móvil reportó ventas totales por 233.383 millones de pesos, lo que representa un crecimiento de 6.1%. La compañía admite que el crecimiento se debió en parte a la apreciación de algunas monedas latinoamericanas frente al peso mexicano y al crecimiento de algunas de sus filiales. Por su parte, Telefónica reportó que sus ingresos sumaron 12.75 mil millones de euros, lo que representa una caída de 7.7% con respecto al segundo trimestre de 2015, afectada por un menor nivel de ventas y variaciones cambiarias. En términos orgánicos, los resultados de Telefónica se mantuvieron prácticamente planos tras una caída de 0.2%. La Superintendencia de Telecomunicaciones de Costa Rica, SUTEL, anunció que subastará 70 MHz de espectro para servicios móviles durante el primer semestre de 2017. Las frecuencias quedarán disponibles luego del proceso anterior de 2010 a 2011. Habrá bloques en las bandas de 1.800 MHz y de 1.900 y 2.100 MHz. En Venezuela, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones suspendió los aumentos de precios y tarifas de las empresas de telecomunicaciones. Y es que las empresas anunciaron que a partir del 1 de agosto, las tarifas de telefonía móvil aumentarían entre 150 y 190%, de Internet entre 381 y 911% y Televisión por Cable entre 360 y 575%. El programa de acceso a Internet móvil de Argentina, que tiene como objetivo renovar los celulares para actualizarlos a tecnología de cuarta generación, registró la venta de 20.000 celulares en cada uno de los tres principales operadores del país. Suscríbete a nuestro boletín diario Media Telecom Américas a www.mediatelecom.com.mx